La sociedad rural Chañar Ladeado sigue creciendo. Más y mejores servicios pensados en nuestros productores asociados. Institución adherida a CARSFE y CRA. Delegación de Senasa y Agencia ACA Salud. Alquiler de instalaciones para remates de animales y herramientas. Alquiler de salones para eventos y fiestas. Respaldo que garantiza la innovación para su crecimiento. Para más información, los esperamos en Galería Chañar, Local 18 y 19, o comuníquese al teléfono 03468 482 335. Sociedad Rural Chañar Ladeado. Compromiso para la mejora constante, bajo los valores de confianza y respeto.